Antonio, Antonio es de las tres mil, para mucha gente, pero para mí Antonio Heredia Antonio, el hijo, el padre era un gran amigo mío y mi padre descanse Y Antonio lleva conmigo toda la vida Antonio se ha creado conmigo Antonio son mis pies y mis manos en la feria Antonio es mis pies y mis manos en todas las huérgas Antonio es mis pies y mis manos, mis pies y mis manos Y Antonio, no solo el cariño nos une, sino que nos unen muchas cosas más Las familias, cosa muy importante para mí, las familias Nos unen esas tres mil viviendas, que tantas cosas hemos hecho juntos allí Porque yo también hago cosas en las tres mil viviendas En silencio muchas veces, pero las hago Pero sobre todo, Antonio está preparando ahora Ha preparado un disco al que yo he asistido con mi amigo Prudencio Que tiene que estar por aquí, allí Hemos asistido los dos en la Sala Malandar A ese disco que ha sido dedicado a su padre y en el cual yo tuve el placer Pues de hacer un pequeño homenaje a su padre Porque lo conocía muy bien Pero lo más sorprendente de todo Es que cuando yo me encontré allí con Antonio Había once músicos más alrededor de él arropándolo Y tiene un sabor muy especial Antonio tiene un sabor flamenco, caribeño A mí me recuerda aquel viaje que hice yo a Punta Cana De los negros moviéndose, que yo no sé cómo se mueven así los tíos Pero se mueven Y Antonio es frescor Da mucho frescor en su cantina Y ahora como lo quiero tanto, pues muchas gracias Darle un aplauso y yo voy a dar un abrazo Él va a estar en Copacabana En un festival en Tarifa Dentro de unos días Yo no tengo palabras para esto De verdad Lo que quiero es un aplauso muy grande Para este hombre, para Luis Guerra Un aplauso muy grande Y que no se pierda la noche ¡Más chica! ¡Ay, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Ay, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Que por el camino! ¡Ay, yo me detengo! ¡Que por el camino! ¡Ay, yo me detengo! ¡Que enamorado de la vida! ¡Que a veces duela! ¡Que enamorado de la vida! ¡Que a veces duela! ¡Si tengo frío! ¡Ay, busco candela! ¡Ay, si tengo frío! ¡Ay, busco candela! ¡Vola, volando! ¡Vola, volando! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Ay, volando, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡No me dejes a lo que existimos buenos! ¡Ya, ya, ya! ¡No me dejes a lo que voy a morir! ¡Si tú te vas, que pausarás! ¡Y le vas a la ropa que me van a dejar de comer! ¡Y pego los palaces que me van al lado! ¡Y pongo las leyes de verte el leviso! ¡Ay, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Ay, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Que por el camino! ¡Ay, yo me detengo! ¡Que por el camino! ¡Ay, yo me detengo! ¡Y enamorado de la vida! ¡Y a veces duela! ¡Y enamorado de la vida! ¡Y a veces duela! ¡Si tengo frío! ¡Ay, busco candela! ¡Ay, si tengo frío! ¡Ay, busco candela! ¡Vola, volando, vola, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Ay, volando, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Que por el camino! ¡Ay, yo me detengo! ¡Que por el camino! ¡Ay, yo me detengo! ¡Mira que niña más bonita! ¡Dios me la bendiga! ¡Dios me la guarde! ¡Que tal hombre tu camino! ¡Vino por donde quieras que andes! ¡Me tienes que prometer! ¡Me tienes que prometer! ¡Que a tu papi de tu alma! ¡Que tú lo tienes que querer! ¡Ajú! ¡Cacharrita pa' que! ¡Ay, cacharrita pa' que! ¡Cacharrita pa' que! ¡Cacharrita pa' que! ¡Ay, volando voy! ¡Ay, volando vengo, vengo! ¡Que por el camino! ¡Ay, yo me detengo! ¡Que por el camino! ¡Yo, yo me detengo!